Gracias por continuar en sintonía. El día de hoy le presentamos la primera de cuatro partes de nuestra serie especial titulada Los Secretos de la Costa Central, que nos lleva a un recorrido por nuestra bella costa. Daniel Tucho nos presenta el día de hoy a la ciudad de Carpintería. Daniel. Así es, y como bien dices, a partir de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por la costa central. Descubriremos a su gente, su cultura y sus costumbres. Los invitamos a que juntos nos acompañen y conozcamos los secretos de la costa central. Y vamos a empezar este viaje por la ciudad de Carpintería. ¿Quieres saber por qué se llama así esta ciudad? Veámoslo. Con menos de 20.000 habitantes, Carpintería no solo es una ciudad pequeña. Carpintería le da la bienvenida a los viajeros con rumbo al norte que cruzan por el condado de Santa Bárbara. Un lugar poco explorado, pero que ofrece algo que muchas otras ciudades no tienen. Y lo que precisamente le sobra a esta población es la unión, el compartir en familia, entre amigos y vecinos. Algo que los ha llevado a ser más que una comodidad, sino un estilo de vida. Y es que en Carpintería se respira tranquilidad. Al caminar por sus estrechas calles y blancas playas, uno se siente como en casa, encontrando una serenidad plena. Y es tanta la calma que se respira en esta área, que hasta el mismo Océano Pacífico gentilmente ondea sus olas en sus costas, como no queriendo estar ajeno al ritmo de la población. Me gusta el hecho de que es una ciudad pequeña porque así podemos cuidar entre nosotros a nuestros niños y ayudarlos en sus problemas. Uno de los lugares poco explorados, incluso por los mismos residentes, es el Tar Pits Park, o la Montaña Hebrea. Y es que para llegar hasta él, hay que sortear las vías del tren. Pero una vez ahí, se puede caminar por los senderos, observar algunas especies y disfrutar de la hermosa vista. Además de estos beneficios, este parque guarda un pedazo de historia muy importante de la ciudad. La ciudad de Carpintería lleva este nombre debido a que la tribu Chumash vivía hace cientos de años acá. Ellos tenían una gran industria carpintera donde ellos mismos construían sus canoas. Ellos utilizaban el asfalto o el alquitrán para sellar los botes. Este material sigue en existencia hasta estos días y si usted no tiene cuidado, sus pies la pueden pasar mal. En otras ciudades, quizás el lugar para convivir en familia puede ser el parque o la plaza. Aquí en Carpintería, la playa es el lazo que une a todos. Y no importa qué día de la semana sea, todos quieren estar ahí disfrutando del mar. Los niños juegan en la arena en lugar que con la computadora. Los jóvenes surfean en vez de ver televisión. Los mayores disfrutan del paisaje. No todo es playa en Carpintería. La ciudad también ofrece una amplia variedad de tiendas y lugares donde comer. El lugar donde todos se reúnen, especialmente después de un rico chapuzón en el mar, es la avenida Linden en el centro de la ciudad. Pero si de comer se trata, uno de los secretos mejor guardados de la ciudad es este puesto de hot dogs, localizado en la esquina de la carretera 101 y la avenida Baylor, desde hace más de una década. Nueva o no. Bill Connell es residente de Carpintería y orgulloso de vivir allí. Acérquense si no nos busca el FDI. No le serviría a nadie un hot dog a menos que yo mismo comiera uno. No importa el lugar de trabajo. Bill une a todos, oficinistas, constructores, incluso trabajadores de Caltrans. Todos manejan a disfrutar de un hot dog en familia, como en toda carpintería. Las montañas, el mar, carpintería. Carpintería es un lugar para visitar todo el año. Solo atrévase a descubrirla. El día de mañana conoceremos más de cerca la ciudad de Santa Bárbara. Así que acompáñenos a conocer los secretos de esta ciudad. En nuestra serie especial, los secretos de la costa central.